Santo vive Jesús Si soy trigo, vivo como el trigo Si soy trigo, vivo como el trigo La cizaña produce que el trigo es frutos Frutos Yo me imagino que cuando la cizaña comenzó a crecer Y comenzó a pasarse al trigo El trigo digo, seguro que digo, me estoy quedando atrás Como dice con Armando ahorita Y entonces el fruto del trigo comenzó a verse Porque la cizaña se quedó abajo Pero si cuando la cizaña comienza a atacar al trigo El trigo se queda abajo, la cizaña es la que va a subir ¿Y sabe qué? Que una cizaña puede contaminar un campo completo ¡Gloria, aleluya! Por eso es que la iglesia tiene que orar Para que no entre la cizaña en la iglesia Y si entro la cizaña, tenemos que estar así Vigilándola Amén, aleluya Vigilándola la cizaña Pellisco aquí, un pellisco Allá donde corto los dedos Y no pellizca más nadie ¿Yo no puedo permitir que la gente cambie con moretones Por donde quiera los pelliscos? Santo ¿Usted me está entendiendo, amado? Amén ¿Usted me está entendiendo que aunque la cizaña es parte de él? No podemos dejar que la cizaña se vaya delante del trigo A todos los casos que crezcan juntas Amén Que vayan juntas La cizaña al querer crecer en medio del sembrado Junto al trigo Produce un mayor crecimiento en el trigo Pues Tiene que buscar el sol Como decía ahorita Y no puede ser tapado Por la cizaña Hoy yo le diría Aquellos siervos Aquellos que están acá en la palabra Los se quejen más de la cizaña Sabe que usted tiene un problema Y usted se queja del problema Usted está perdiendo tiempo de solucionar el problema Yo creo que más que quejarse Hay que aceptar el problema Y después que yo acepte el problema Ya tengo el problema en mis manos Ahora le digo a Dios Ahora ayúdame a bregarme este problema Pero yo no hago nada con decir Mil problemas a todo el mundo Y no buscar alternativas en Dios Para solucionar el problema Aleluya Sobre cuando el problema llega a tu vida Y llega a mi vida No es tiempo de quejarme del problema Es tiempo de borrar rodillas Buscar dirección de Dios Y pedirle a Dios Que me ayude A cómo resolver mis problemas Porque el problema llega a tu vida Y va a seguir llegando Y llega a la mía también Porque a través de los problemas crecemos A través de los problemas Nos maduramos espiritualmente Hay gente inmadura Hay gente inmadura Le toma un poquito de leche Le da mareo O va al baño No, no, no Venga la leche Venga la vianda Venga la carne Venga lo que venga Pero Porque ya estoy maduro Este Dios 20 años me levanté 30 años me levanté Y por cualquier cosita Por cualquier pellizquito De la cizaña No hermano Vamos a ser maduros Cuando me pellizcaron Vamos a orar a Dios Si el Señor no le tenga en cuenta El pellizco ese No vaya a permitir Que se le produzca un atroz Y los dedos Eso No, no va a llorar Para que se despastan los dedos Como no ore por eso La desaparición no ha salido Ya lo dije los otros días El que le pide mal El que pide en oración mal Para otra persona No está hablando con el Cristo Amén Amén Gloria a Dios Porque yo creo Que al Dios de nosotros Un Dios bueno Un Dios positivo No se le puede pedir Que vaya y le parte Una pierna a otro A Dios es que pedirle El Señor Toma control Del asunto Dios es que lo va a hacer Como Él lo quiera hacer Pero tú y yo No podemos juzgar Tú y yo No podemos arrancar La cizaña Porque mire Le voy a decir algo más En una oportunidad En una iglesia Había una familia hermosa Y el varón de esa familia No había quien se lo traga Yo cogí Me echaba un poco de aceite En la cara en la boca Para que me bajara Para que no tenga problemas contigo Pero tenía Miembros de la familia Y ellos eran en el trigo Pues ahí se empecinó En hacer la vida imposible A ese varón Y empezó Con el Tiki 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 Y aquel varón se enojó Recogió a su familia Y se fue Ahora diganme usted ¿Ganamos O perdimos? Perdimos Porque había cuatro vidas más Que eran trigo Aunque era la cizaña Nosotros cuatro eran trigo Por eso nadie tiene autoridad De hacer algo indebido Que vaya a producir Que alguien Vaya a ida Y vaya a hacer algo Que no es de Dios Por eso hay que buscar Dirección de Dios Miren Para darle tratamiento A la cizaña Hay que buscar de Dios Para darle tratamiento A la cizaña Hay que estar enchuflado con Dios Enchuflado con Dios Para poder tratar Con la cizaña Porque la cizaña Ya sabemos de donde viene Ya sabemos quien es Ya sabemos que tiene maña La cizaña se mueve como la serpiente Se mete en esta casa Se mete en otra casa Se mete en otra casa Y si no Cuando tú vengas a ver Tiene contaminada gracia Que el Señor reprenda Amén Que el Señor lo haga Que el Señor lo haga Pero no me la arranque Déjamela ahí Que Dios sabe lo que está haciendo No me la arranque Porque ella es parte Del crecimiento Por eso No se puede arrancar Porque con ella Se puede ir también el trigo Ahora como Se parecen tanto La cizaña y el trigo Hay que esperar Hasta el fin Donde por sus frutos Van a ser identificados Y separados El trigo para el granero La cizaña Va a ser hecha mano Para el fuego Las acciones Y comportamientos Son los frutos Y estos dicen Quien es quien Quien es quien Mi acción Tu acción En la que va a decir Que plata tú eres Pastor Es lo que dice la palabra Yo no puedo cambiar La palabra Tu acción Mi acción Tus actitudes Mis actitudes Son las que van a decir Si somos trigo Somos cizaña Adán Pastor Dios es amor Que si es amor Por eso te estás predicando Y para que te conviertas Ay Señor amado Mira que silencio De iglesia Hay problemas No hay problemas No Como no hay problemas Si esta palabra es de Dios Esta palabra es del Señor Gloria Y que tal si recibimos Esta palabra Amén Y comenzamos a decirnos Nosotros No, no Esta palabra es para que No esta palabra Esta palabra es para mí Esta palabra es para mí Señor Y tengo que cambiar esto Esto Y esto Te voy a decir Amén A poder llegar Un poquito más allá Para que no me vayan A confundir Nunca Con la cizaña Que cuando salgan las semillas El fruto de mí Vean que yo soy trigo Y no que yo soy cizaña Que nadie lo pueda cuestionar Mire debe ser leal Y si lo cuestiona Que lo hagan calumniando Quiere decir Diciendo mentira Pero que no lo hagan Diciendo verdad Si verdaderamente Hay temor de Dios Esta palabra Yo no lo voy a tirar para qué Ni lo voy a tirar para qué Si verdaderamente Hay temor de Dios En mi vida Y en tu vida Esta palabra es mía Amén Yo la recibo Yo me voy a auto evaluar Yo voy a ver Que es lo que yo estoy haciendo Que no se parezca al trigo No ¡Gracias!